Hola, soy Julieta Bonilla, estudio aquí en la Escuela del Ángel de tu Salud y pues estoy muy contenta porque aprendo cada fin de semana mucho. La escuela tiene un nivel tanto académico y pedagógico muy bueno, uno puede aprender de una manera rápida con aspectos de profesionalismo y académicos muy buenos. Los maestros tienen una preparación excelente, son gente muy preparada y que tiene mucha experiencia en herbolaria. Yo estoy en spa y en masajes, en faciales, en danzas prehispánicas, en el idioma náhuatl, en imanes. Tenemos profesores de primera donde ellos siempre te dan tus experiencias personales y sus experiencias profesionales y académicas. Tiene muy buenas instalaciones, los salones están muy bien ubicados, tenemos cañones donde nos dan la clase. Son buenas, son buenas las instalaciones. Tenemos los baños a la mano y tenemos un espacio para comer nuestros alimentos. Ay, excelente, así es, sí lo recomendaría. Yo tengo tres años estudiando aquí, todas mis hermanas han estudiado aquí y la verdad que es una escuela de primera. Sí, sí la recomendaría.